Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, bienvenidos a este vídeo más de Dragon Ball Fusion. Vuelve a la oscuridad, comenzamos el arco de Black Goku. Qué raro, no recibo ninguna lectura temporal, pero no hay siempre espacio y tiempo. Qué curioso, por alguna razón los espacios temporales aparecen. Uy, que desaparecen no entiendo. Rápido todos, tenéis que salir de aquí ahora mismo. Es el Trun que mola. Oh, además que verdad, es el que mola. ¿Por qué estás tan alterado? El Trun que mola, dice. ¿Qué ha sido eso? Es un ki muy peligroso procedente de allí. Eh, hay alguien ahí. Esto no pinta nada bien, tenemos que vencerlo. Todo tuyo, Trun. Oye, un momento. Viene la oscuridad. Está muy guapo ese plan de capítulo de Dragon Ball Super. Ah, ahí está Goku Black. Papá, 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 papá. No, esos no son Goku. Ja, ja, ja. Es Goku Black. Es el que redujo mi mundo a escombre. Oh. No se puede escapar de un dios. ¿Para decir dios? Bellita sea. ¿Cómo has podido llegar aquí? Solo tuve que seguir tu kit, Trun. Mi kit has usado a transmisión instantánea. Todo momento y lugar está conectado a este mundo. Puede usar este mundo para viajar a cualquier sitio, al espacio y tiempo o al mundo que me dé la gana. Puedo transceder el tiempo. Puedo purificarlos a todos. ¿Purificar lo que quiere decir con eso? Voy a exterminar a toda la humanidad. Ya he purgado varios espacios temporales. Así que por eso has estado desapareciendo. Ha sido él. Ese es el responsable. Puse en peligro el espacio temporal de venir aquí. Ja, ja, ja. Antes de limpiar el siguiente, me desharé de vosotros. No voy a... Ah, sí. No has completado la frase, Trun. Pero parece que lo has entendido. Cuanto más intentes cambiar el futuro, peor se volverá. Ah, no voy a... No vas a qué. Acaba la frase de una vez. ¿Qué has dicho? No voy a dejar que lo haga. Que no voy a dejarte hacer eso. Me lo has hecho el turn de pequeñito, eh. Y nosotros, ¿verdad, Yoluga? Trun. Somos muy fuertes, que lo sepas. Si crees que no vas a eliminar, ni lo sueñas. Ya. Eso es fácil decirlo. Pero a veces no será fácil. Creo que tengo un plan. Siku, voy a empezar a cargar mi poder. Trata de conseguir todo el tiempo que pueda. Conseguir tiempo, ¿vale? Si podemos causar algo de daño, bastará. Espero que te hayas mentalizado para esto, Black. O atrevería a desafiar a un dios. Me seréis el exterminio. Qué guapo, chaval. Aunque sea mi historieta así metida de Black Goku, tenéis muchas ganas de jugar un arco de Black, de la saga de Zamasu. Estoy esperando que metan un DLC de historia en el Chernobyl 2 de lo mismo. Y yo estoy seguro que el Chernobyl 3 estará basado fuertemente en lo que será Zamasu, cambiando el tiempo. Bueno, estamos enfrentando a Exor. Este lo matamos, lo que no sé si va a revivir o cará. Porque otra vez... Bueno, hay tiempo. 460 segundos ahora mismo. Pero bueno. ¡Hola! Este es tu futura fusión. Black con Zamasu. Uy, quizá queda el borde para echarlo para afuera, ¿eh? Mira, y este ya hemos logrado en el futuro también. Que la fusión de Goku y Vegetta. Vegetta, Super Saiyan, Asur. Mira, la zapera que venga a basado en Azum. Mira cómo se van a despegarse. Mira, aquí tienes tu transformación de Super Saiyan Rose. Super Saiyan Rose. Estoy ya medio muerto y todo. Va a hacer puñetazo. Pero muerto, vamos. Ahí lo llevas, ¿eh? ¡Pam! ¡Ea! ¡Afuera, chuchi! ¡Carga aquí! ¿Qué carga aquí? ¿Qué me quieres hacer? ¡Kamehameha, negro! ¡Kamehameha, negro! ¡Oscuro! ¡Octuso! ¿Qué te crees que le da el video ahora? ¡Veca! ¡Vámonos! Esto está muerto. Ya va a ser puñetazo y todo el colega. Muy fácil. Seguro que el resto de combates son más difíciles. Lo que yo no sé si ahora, al matarlo, revivirá. Porque tendrá que pasar tiempo o eso lo mataron en el límite de tiempo. O si pasa el tiempo no pasa nada. ¡Véceles! No sé, muchas cosas creo que son ya. ¡Vamos! A suparla. A ver qué ha pasado. ¡Aaah! ¿Ahora revive o se terminó? ¡No revive! ¡Ea! Lo que me imaginaba. Revive y ya está. ¡Inmortal y todo ahora de repente! ¡Vamos a contraatacar! ¡Corre! ¡Uy, oh puta! A suparla. Un poco rollo esto de esperar. Venga, pasar tiempo. Porque da 300 segundos, ¿eh? ¡Oh, dios mío! Aquí ha para atacarle y que muera una hita bellata, ¿no? Si no me hace ni daño. Venga, pena. Un poco PLL este. ¡Ah, tú, por zácalo fuera! ¡Ya está! ¡Hola! ¡Qué mariconeo que hay cosas más! famosa, más un villano que no es oficialmente, pero vamos, oficialmente he gritado, vamos el tío está guapísimo de todas formas, así le da un salto más elegante de luego, más refinado, ese amor o odio que siente hacia Goku de luego también, venga, hambre, ataque frenético, hostia, pues ataque frenético rápido ese que necesito para Reco, una misión secundaria, bueno, aquí estoy echando datos, por fin decirlo, ataque de apoyo activado, supongo que a raíz de que más daño le hagamos, más cosas no le harán, quiero suponer, yo debía ser el puño del dragón, que se lo coma enterito, que sienta lo que es el puño del dragón, es que me atrapi corro, ahí está fuera del río el colega, uy, ya está, cuidado, Kamehameha negro todo, espérate que podemos devolverlo por suerte, hostia, espérate que podemos devolverlo por suerte, y de repente mi cabeza se queda bloqueada, bloqueada en la cabeza y no le da, y no le da, espérate que podemos devolverlo, me queda ahí, espérate, procesando, espérate, Así me he quedado Madre mía, que más estamos de las chozas Me he funcionado así, ya me he puesto nervioso Ya me he puesto muy nervioso Es que se me ha ido la pinza, me he dado un coraje Cuando no he dado al botón Para esquivar eso Anda ya, hombre, si tendría que estar flipando Con el guisante verde, Black A ver que esto no se va a funcionar Ahí está el tío, eh, ciclado Venga A las bolas Va a estar dos minutos ya No puedo comer dos minutos Esto de venga aquí, venga A ver si me va a ganar Con la tontería de no devolver Kameha negro Vamos Así un poco increíble Es capaz de ganarme todo, eh Que ya ve, tengo que admitir Que no me apetece nada Hacer todo esto otra vez Que podía dejarlo parar en el menú Que si no, pues ya no me va a atacar nada Vamos a parar para que pase el tiempo Y se acabó Pero sería muy mangui, eh Pero mangui No corren a Black Con el marcado, coño Pudos pelos Hostia, muerto, ¿no? Casi, casi Ahí tiene tu Kameha negro No hace falta de momento de apoyo Si te va a cargar una vez Una vez más Está revivido Queda 45 segundos 45 segundos Otro Además tenemos pillado Que no hay nadie por medio Y nada, eh Otro me he muerto Se ha revivido Una vez más Quedan 15 segundos 5, 4, 3, 2, 1 Y a 0 A 0 me he quedado, eh Me he quedado a ser un marcador Pero es como a 0, 0, eh Pero es como a 0, 0 Ya, pero ya quería hacer Y ya te ha quedado Me ha costado el punto, ¿no? ¿Habéis visto? A la mierda Black Quiero ver un combate un poco aburrido ¿Qué te parece eso? Perdéis el tiempo El dolor me hace más fuerte No puede ser Oh, vaya El dolor te hace más fuerte Mientras peleas Como cualquier Saiyan ¿Cómo lo va ¿Cómo va a durar a cargar el poder? Siku Todavía no está Necesito un poco más de tiempo Ah Acabamos con esto ya No podemos rendirnos Hay que seguir intentando ¿Eh? No hay que rendirse nunca Sabéis que pasaría esto Pero olvidé ¿Cómo? No voy a dejar Hacer eso ¿Qué has dicho? Digo Que no voy a dejar Hacer eso ¿Qué? Los pasos temporales Se fuman al cambiar futuro Así que seguiré cambiando el futuro Una y otra vez Idiota El futuro ya lo han decidido Los dioses No pueden cambiarse Eso es lo que tú crees Siku ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? Ya estoy cargado a tope Adiós a todos Espero que sobreviváis ¿Qué? Siku Siku No, no Hostia Se ha destruido ¿No? ¿Qué es lo que ha hecho? Kukumlau también ha desaparecido Siku Sí Hasta aquí otra vez Tío Qué fuerte ¿Eh? Ya está Ha vuelto ¿Qué estás pensando? ¿Crees que había muerto? Pensé que me destruiría Y a mí también Si te lo decía ¿Quieres que te haga otro puñetazo? Hostia Se ha quedado hecho polvo Y todo Goku Black Y el espacio tiempo ha desaparecido Podéis conseguirme un poco más de tiempo ¿Verdad? La próxima vez que aparezca Le mandaremos de vuelta ¿Qué? Gracias Me ha recordado algo importante Pero si en realidad no ha hecho nada Primero te da la gracia Y luego te da la vergüenza Es igual que el momento que hubo de Trun Con tu yo futuro Cuando el tío estaba allí hecho polvo Y se lió a tu chiquitillo Venga, pégame, pégame Que no eres capaz de nada Para hacer mi futuro yo eres muy responsable Aja, tú tampoco lo haces nada mal Bien, antes de que vuelva por Goku Black Ah, sí Deberíamos empezar a entrenar Sí Pues hasta la próxima, Yugulines Bueno, Yugulines Pues me despido Apoya este juego fuertemente Y hasta la próxima